A un día de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, Féminas Consultadas consideran que la justicia dominicana no le garantiza la seguridad. Pienso que la mujer todavía no ha recibido el apoyo de la justicia ni de la sociedad. O sea, la mujer está en constante lucha, pero para mí no ha logrado lo que ha sido. Los innumerables casos de violencia contra la mujer persisten. Ayer el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió que el hombre que le ponga la mano a una mujer irá preso y sometiéndote a la justicia por violencia de género. Aún así, la incertidumbre continúa. Ay, no, no la garantiza. Necesitamos más apoyo porque realmente estamos, como dicen por ahí, huérfanos. Con tantas personas que pueden hacer para que este mundo cambie. Y que nuestras mujeres, no solamente yo como mujer, porque gracias a Dios vivo en un ambiente de paz y de amor, pero deben hacer algo. Ahora mismo, nosotras como mujeres, tenemos que unir fuerza cada día más por las razones de que no hay seguridad, no hay respaldo, lamentablemente. Uno está acostumbrado a ver mujeres abusadas. Estoy acostumbrada a verla, pero no me acostumbro al abuso. Yo soy de las que cada año protesta sobre el abuso verbal y físico, porque a veces el verbal hiere más que el físico, porque te hiere el corazón. Año tras año se celebra este día, el Día Internacional de la Mujer, pero las necesidades de garantizar la seguridad de las féminas continúan. Cámaras Will Hernández para NTN, Joanne Cordero.